¡Hola, videos sabrosos! Tenemos muy buenas noticias y es que ha vuelto el papi Rankaiser a subir videos en su canal principal. Si tú ya llevas un buen rato en lo que son las noticias de Genshin Impact, ya debes saber quién es Rankaiser, es nuestro leaker oficial de habla hispana. Bueno, no significa que es el único, pero actualmente es el leaker más grande de habla hispana actualmente. Y es que ya tuvimos hace poco un video donde ya sacó en su canal principal. Ya cumplió los tres meses de Strikes y para los que no sepan, bueno, ¿y por qué Rankaiser no estaba subiendo videos en su canal principal y creó lo que es Rankaiser 2? Y ahorita en este momento está streameando, miren lo que está streameando, papucho. Y afortunadamente también le fue muy bien en su segundo canal, donde también estuvo subiendo leaks. Pero afortunadamente ya regresó su canal original y es una buena noticia. Para los que no sepan, bueno, ¿por qué Rankaiser dejó de subir videos en su canal principal? Para los que no se la sepan, hace un buen tiempo tuvimos lo que fue la polémica de Sumeru. Donde pues varios creadores de contenido subieron pues contenido de Sumeru. Y pues digamos se generó una filtración muy fuerte donde aparecieron varios personajes de Sumeru. O sea, básicamente sacaron a los personajes 5 estrellas como Zino, Tignari, esta de Kusalani y etcétera, etcétera. Entonces pues esto encabronó muchísimo a Tuoyito, al hoyo verso. Y por lo tanto hicieron una cacería de brujas brutal y tumbaron muchos canales de YouTube. Y le generaron un montón de Strikes a un montón de gente. Es decir, le tiraron a este de Game & Chill, este de Field, a Rankaiser, si no me equivoco creo que a Rafferty2Play le cayó uno. No me acuerdo si a Mafioso Crew también. No me acuerdo muy bien, pero a varios de la comunidad de habla hispana y de Estados Unidos les cayeron los Strikes bien cañón. Hasta incluso tumbaron a uno de los canales más importantes de la comunidad de Genshin Impact. O sea, le tiraron a un canal que era el de Undiscovery Channel, de Genshin Impact. Este es actualmente el, pues, el leaker más grande de, pues, de habla inglesa de Genshin Impact. O sea, en general, casi todos los que nos intentamos informar antes de cualquier filtración, vamos con este papu para que nos avisen de cualquier, cualquier shingadera que encontremos por ahí. Pero a este vato sí le tumbaron su canal y tuvo que crear lo que es un Discovery Channel. Bueno, un Discovery Genshin, perdón, las palabras. Entonces sí hubieron cacerías de brujas con Strikes y tumbación de canales. Y en el caso de Papi Rankaiser, pues, el problema es que le cayeron dos Strikes y estuvo al borde de tener un tercer Strike. Para los que no sepan qué son los Strikes en YouTube, cuando una compañía dice, hey, ese contenido que está subiendo viola derechos de autor, o sea, está robándote mi imagen. Entonces la compañía puede pedirle a YouTube que te tiren un Strike. Y los Strikes pueden borrarse después de tres meses, si no haces ninguna pendejada. O, bueno, o más bien, si no encabronas a nadie más. Pero si tú llegas al tercer Strike, es baneo automático a tu canal de YouTube. Es decir, pierdes tu canal inmediatamente, sin salvación. Es cierto, algunos me pueden escribir aquí abajito, pero puedes apelar los Strikes, es decir, puedes hablar con los de Google y poder decirles, hey, ese Strike no es válido y pues quítemelo. Sí, es posible apelar con lo que es Google, con los de YouTube y pedir que te retiren un Strike injusto. Pero la realidad es que la mayoría de las veces es muy difícil, es un pedo y por lo general tiene más ventaja la empresa que te está atacando que tú contra la empresa. Y de paso, aunque tú demuestres que la empresa abusó contigo, no puedes hacer nada contra la empresa. Es decir, solo tú puedes ser atacado y solo tú puedes estar a la defensiva. Yo entiendo esto, que YouTube se debe a las empresas porque de ellos ganan dinero, etcétera, etcétera. Pero también YouTube tiene que aprender a que también los creadores de contenido somos pues los que mantienen vivo esta página. O sea, YouTube es vivo gracias a nosotros, los gortos otakus que subió este contenido. Entonces pues el papi Rankaiser decidió hacer la cosa más sexy posible y fue detener su canal y pues crear lo que fue un segundo canal. Ah, mira, encontré un cofrecito, eh. En pleno directo. Muchas gracias, cofrecito. Y pues el papi Rankaiser creó Rankaiser 2. Sí, lo sé, no es el título más original que puedas crear, pero está bonito. O sea, lo hizo muy sencillo. Y obviamente pues les pido que entren al canal de Rankaiser y en su último video que haya sacado le escriben ¡Ey, Rankaiser! El tío Streamplay te manda una nalgadita. Eso escríbale. A él le gustan las nalgaditas, créeme. Entonces, afortunadamente no perdió su canal principal. Él ya estaba al borde de llegar a los 100 mil suscriptores. Y la verdad, no puedo ni imaginarme cómo se pudo haber sentido este papu. Pues al estar al borde de perder su primer canal, recordemos que Rankaiser es, entre comillas, un YouTuber nuevo. Pero ya lleva pues varios, varios meses. O sea, no es que haya empezado hace una semana. Lleva un muy buen rato subiendo contenido. Creo que él ya va a cumplir su primer año en el canal principal. Vamos a bajar, vamos a corroborarlo aquí en pleno directo. Vamos a averiguarlo. Ahí está. Él ya lleva más de un año subiendo contenido a YouTube. Ah, no. Aquí dice, ¿no? Él ya lleva dos años subiendo contenido a YouTube. Su primer video desde hace dos años. Pero aún así, dos años de esfuerzo a haber logrado llegar a los 100 mil subs es glorioso, hermano. Él habrá muchas felices por haber llegado a los 100 mil subs. Y de paso, pues su otro canal, el Rankaiser 2, pues tampoco no está nada lejano a llegar a los 100 mil subs. ¿Y saben quién también está a punto de llegar a los 100 mil subs? Pues tu tío Streamplay. ¡Woo! Ya casi nos falta casi como 2 mil 100 subs para llegar a los 100 mil. Muchas gracias. También veo sabrosos. Sí, tendría que aprovechar la publicidad también para mí, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Mente, tiburón, hermanos! Entonces, en general, qué buena noticia que el Rankaiser no perdió su canal, pero obviamente el susto nadie te lo quita. Yo sí he recibido strikes. Alguien me ha preguntado, ¿Veo, Sabroso? ¿Tú has recibido strikes? Sí. Yo he recibido strikes, pero lo máximo que he llegado a acumular ha sido un strike. He recibido más de un strike, pero lo máximo que he tenido en tres meses ha sido uno. Entonces, si hasta yo, que se me estaba cayendo el culo cuando tuve un strike, no me puedo imaginar lo que es tener dos y, de paso, estar al borde de tener un tercero. Aquí muchos pueden decir, ah, pero Rankaiser se merece esos strikes porque fue el leaker y, pues, filtró información y merece que la tumba en el canal. Y se nota que nunca me he bañado en mi vida. No, bueno. Ok. Eso último me pasé. Pero el punto es de que, no, carnales, yo jamás he estado de acuerdo en tumbarle canales a nadie. A menos de que esté haciendo algo criminal, o sea, algo realmente monstruoso. Pero la verdad es, el estar filtrando información no es para un crimen. Y de paso, y de paso, Rankaiser cuando hablaba de filtraciones, o sea, como un nuevo personaje nunca antes visto, o la elemental de alguien, siempre ponía un efecto en la pantalla como de, pues, de poca nitidez, o sea, ponía borrosa la imagen. En pocas palabras, Rankaiser nunca mostró a Tignari, o así, no, así, nítidamente, como lo están viendo ahorita aquí en pantalla. Nunca lo mostró nítidamente. Entonces, él nunca hizo algún tipo de filtración, digamos, mostrando imágenes. Sí, él podía hablar de ello, pero nunca mostró imágenes. Y en eso yo estoy de acuerdo. Yo entiendo, el Olloverso tiene derecho a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que muestres tal imagen de algún personaje que no ha aparecido. Vale, está bien, lo acepto. Pero si estoy hablando de un personaje que ya todo mundo sabe de su existencia, y no estoy mostrando su imagen, pues, eso no es una filtración. Simplemente estoy diciendo algo que ya todo mundo sabe o que todo mundo se va a enterar. Entonces, Rankaiser, desde mi punto de vista, sí era un leaker, pero era un leaker honesto. Es decir, un leaker respetable, que no mostró en ningún momento imágenes prohibidas de parte de tu ojito. Entonces, si alguien empieza a decir, oh, es que él sí mostró. No, que yo sepa, en ningún momento mostró. Y si tal vez lo hizo, tal vez lo hizo, tal vez al inicio, cuando está empezando, con él era novato y todo ese tipo de cosas. Pero, hasta donde yo sepa, en ningún momento yo vi a Rankaiser mostrando imágenes nítidas y claras de algún personaje. Bueno, cuando me refiero a imágenes, me refiero a, digamos, o sea, por ejemplo, he visto ahorita con el caso, creo que vi un video donde habló de Layla y mostró una imagen de Layla. Sí, pero era una imagen que ya apareció de parte de Genshin Impact. O sea, es la imagen oficial de Layla que ya apareció en el Facebook, en el Twitter de Genshin Impact. Y, por tanto, no es una imagen filtrada. Es una imagen oficial y pública que cualquiera pueda acceder. Pero, en ningún momento, él ha mostrado nada que ha sido, pues, pues, prohibido. Prohibido en la industria de las monachinas. Entonces, pues, en general, muchas felicidades al Papu Rankaiser. Obviamente, te voy a dejar aquí abajito el link de su canal principal y su canal secundario. No te olvides de ir a su canal y ver su último video y escribirle, ¡Ey, tío Rankaiser! El tío Streamplay te manda nalgaditas. Y, pues, a él le va a encantar, créeme, a él le encantan las nalgaditas. Recuerden que su cremoso tío Streamplay streamea todos los martes, miércoles, jueves y domingos en Twitch a las 6 p.m. hora de México. Y ya también voy a extenderme a subir videos pronto los viernes y los sábados también a streamear. O sea, voy a darme solamente el lunes como descanso. Pero por ahora tenemos 4 o 5 días a la semana streameando. Y les agradezco muchísimo porque ha aumentado mucho nuestra audiencia en el canal de Twitch. Ya somos más de 11 mil viejos sabrosos. Y ha aumentado mucho los donativos para que me disfrace de protogema. Y eso se los agradezco muchísimo porque cada donativo que recibo es un donativo que me ayuda a escapar de Latinoamérica. Estás viendo aquí varias miniaturas de mis mejores gameplays. Y no te vayas de aquí sin suscribirte porque si no te suscribes, el ojoverso te va a banear muy pronto. Nos vemos en la próxima videos sabrosos. ¡Ciao!